Los 90 años construyendo dignidad, soberanía y dignidad. Bien, Hugo, la invitación para las personas que aún no se han inscrito y que todavía tienen tiempo de participar. A ver, Lina, esto quiero comunicar lamentablemente, pues hay un tope de personas y de comparsas y de carrozas para la inscripción. Bueno, ya se cumplió y lamentablemente han estado llamando, han estado asistiendo a ver si les tenemos cabida. Ya no se puede, ya tenemos 30, es suficiente. Cada carroza, cada comparsa lleva 35, 40 personas. Y mira que es como muy difícil ya mover, o no difícil, sino por el tiempo ya que queda 15 días, organizarnos, porque queremos que cronológicamente la historia sea contada con las comparsas y las carrozas. Entonces hay un orden establecido, ya tenemos el primero y tenemos el último. Entonces ya la parte ya contemporánea no la podemos evidenciar. Perdón, yo te interrumpo un momento, pero hay la posibilidad de que las personas, bueno, no se alcanzaron a inscribir, pero si desean participar todavía lo pueden hacer de manera libre. A ver, yo pienso sumarse a lo que es la parte ya carnesoléntica, ¿cierto? Si quieren con disfraces, si quieren como grupos, ya no como participación, como el concurso, ni nada como la historia, sino querer estar acompañando a la Unión Sindical Obrera en esta gran fiesta, pues es el único sindicato en el mundo que está vigente, ya que en Polonia tenían el Solidaridad o algo así de lesbalesa, y ya se acabó. Entonces es eso, unirse a la Unión Sindical Obrera y reconocerle el acompañamiento que ellos han tenido con todo lo que sea culturalmente en Barranca, dicho, además de organizaciones y la comunidad en general. Bien, entonces la invitación también es a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que acompañe estas festividades, estas fiestas organizadas por la Unión Sindical Obrera-Uso en el marco de sus 90 años. Señores, muchas gracias por haber estado en el programa, Maricruz. Muchas gracias a ti, Lina. Nuevamente reitero la invitación y en verdad, si no alcanzaron, allí vamos a estar al final del festival, vamos a estar, vayan, con los disfraces, con máscaras, con vestuario, con la alegría que debe de notar estos 90 años que orgullosamente estamos cumpliendo para Barranca Bermeja y para el mundo. Bien, Hugo, muchas gracias. No, gracias a ti, Lina, y también evidenciarles que después de este gran desfile artístico e histórico, viene el gran concierto de Nelson Velásquez, Los Tupamaros y Fruco. Y también quiero, Lina, decirte que darle los agradecimientos a un compañero que trajo sus tamboras precisamente para reivindicar el acompañamiento que merece la Unión Sindical Obrera, que es Alonso Robles con herencia viva. Claro que sí, Hugo, se me adelantó un poquito la sorpresa que les tenía para el final de nuestro programa, pero antes de que estos invitados lleguen a culminar nuestro semanario, los invito para que vayamos a una pausa y ya regresamos. Programación aniversario desde el 22 de enero, exposición Galería Fotográfica La Uso Vive. 7 de febrero, 7 de la noche, estreno obra de teatro Salón Cusiana del Club Infantas. 8 de febrero, 1 de la tarde, Salón Cusiana, foro, presente y futuro petrolero para el país. 8 de febrero, 7 de la noche, reinauguración del edificio La Uso, Raúl Eduardo Maecha. 9 de febrero, 2 de la tarde, Carnaval de Carrozas, Usoriando, salida Cristo Petrolero. 7 de la noche, Festival de Orquestas, Avenida El Ferrocarril con Carrera 28. Artistas invitados, Nelson Velázquez. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no más engaño. Brujo y sus tesos. Como que te canto, sea vagabundo, como que te canto, sea ración de ave. Como que te canto, sea vagabundo, como que te canto. Y los Tupamaros. Tus besos son, los que me dan alegría. 10 de febrero, alborada por toda la ciudad, 4 de la mañana. 90 años, La Uso vive, construyendo soberanía y dignidad. ¡Uso yando! Bien, y la música también es una forma de reivindicar estas gestas durante los 90 años de la organización sindical más importante del país. Comparsas como Herencia Viva harán parte de Usoriando este 9 de febrero. Así que los dejo con su música bajo la dirección del maestro Alonso Robles. Y nos vemos la próxima semana aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. 90 años, La Uso vive, haciendo soberanía y dignidad. 90 años, La Uso vive, construyendo soberanía y dignidad. Hay que suenen los tambores, hay que suenen los tambores, en la fiesta de la Uso, yo me la voy a gozar. Negra prende la vela y sacude la pollera, yo me la voy a gozar. En la fiesta de la Uso, negra mueve la cadera, negra mueve la cadera. En la fiesta de la Uso, yo me la voy a gozar. Negra prende la vela, negra prende la vela, negra prende la vela, anda mueve la pollera. En la fiesta de la Uso, en la fiesta de la Uso, yo me la voy a gozar. Arrumpémonos todos, en la lucha soberanía, y sean granos, buenos compañeros, por la national. ¡Gracias!